Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de mi comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, la mía tiene que ver con este alimento que es no solamente delicioso y que se puede preparar en muchas maneras, sino que es altamente nutritivo porque tiene muchas vitaminas y minerales. Les voy a hacer la seña en lengua de señas ecuatoriana que sería, ¿qué crees tú que es? ¡Sí! Es el choclo. Miren chicos, este es el choclo o también conocido como maíz. Maíz. El maíz lo podemos preparar de diferentes maneras y es uno de los cereales más cultivados en todo el mundo. Esto se lo conoce como corn. Pero hay muchos tipos de maíz y además podemos preparar el maíz en muchas maneras. Por ejemplo, tenemos este de aquí, que es el que vamos a usar el día de hoy, María, ¿verdad? Es el mote para hacer un plato riquísimo de la ciudad de Cuenca porque María nos acompaña desde Cuenca y en Cuenca, que es una de las ciudades de la Sierra del Ecuador, preparan este delicioso platillo que es el mote pillo. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos luego para eso, María, ¿ok? Ella nos va a contar. Además también el maíz se puede hacer de manera como el tostado o el chulpi, riquísimo. El más famoso de todos los maíces que se preparan en el mundo, yo creo que son estos de acá, que es el canguil, ¿verdad? En el Ecuador decimos canguil o también se lo conoce como palomitas de maíz, ¿verdad? Riquísimas las palomitas de maíz. Y también en la sierra ecuatoriana, las abuelitas y la gente le gusta comer esto que es tradicional, que se llama la humita, que también viene del maíz. Entonces, para preparar este platillo delicioso, el mote pillo, ¿qué necesitamos, María? Verás, los ingredientes son dos tazas de mote, un cuarto de taza de leche, media taza de queso fresco, media taza de cebolla blanca, dos cucharas de culantro picado, dos huevos, dos cucharas de achiote y pone sal y pimienta al gusto. Estos son los ingredientes. Espero que a todos los niños les guste y que puedan venir a conocer esta hermosa ciudad, que es la capital de la provincia de la Azuay. Cuenca es muy hermosa y les va a encantar. Todo aquí es garísima y nosotros esperamos a todas las personas con los brazos abiertos. Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, primero vamos a poner el achiote. El achiote color naranja, que le va a dar un lindo color a nuestro mote pillo. El sartén ya debe estar caliente para poner el achiote y luego vamos a proceder a poner la cebollita, que se va a freír el cebolla blanca. Ponemos la cebolla y vamos a esperar a que se dore bien la cebollita antes de poner el mote. Son dos tazas de mote. Mezclamos bien. Esto va tomando color. Y bueno, necesitamos dos huevos, que los vamos a poner primero en el cuarto de taza de leche para poder mezclar primero los huevos con la leche. Mezclamos bien y ponemos el huevo con la leche en la olla que estamos usando. Volvemos a mezclar. La sal. Es al gusto. Si te gusta la pimienta, también puedes poner un poco de pimienta. Mmm, huele bien. A mí me gusta también el cilantro. El cilantro le da un rico sabor, pero es opcional. Mezclamos nuevamente y vamos a dejar para el final el queso. El queso que puede ser queso fresco o puede ser también queso mozzarella. El mozzarella se derrite mejor. Y echamos nuestros trocitos de queso y mezclamos. Esto se ve muy rico, chicos. Lo tienen que probar. Es delicioso y saludable. Está quedando muy bien, María. Gracias. Gracias, María. Gracias. La receta está espectacular y es algo fácil de preparar en casa, así que me cuentas cómo te fue a ti, ¿ok? Para esto necesitas también ayuda de tu mami o tu papi para, pues, manejar el tema de las hornillas y eso que es un poco peligroso. Pero prueba el plato porque te va a encantar. A mí me gusta mucho. Vamos a probar qué tal quedó, María. Riquísimo este motetillo. Excelente. Pruébalo, te va a encantar. El maíz es un cereal muy nutritivo y en la época de nuestros ancestros indígenas el maíz representaba la riqueza.